¡Suscríbete! Que en otro show y que ella ha cantado en vivo Y esto es, pero me acuerdo de ti Cristina Aguilera, en vivo ¡Suscríbete! 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 Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra la alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo te hace trizar Pero me acuerdo de ti Y mi mundo te hace trizar Pero me acuerdo de ti Y se me descarra la alma Pero me acuerdo de ti Y mi mundo te hace trizar Pero me acuerdo de ti Y mi mundo te hace trizar Pero me acuerdo de ti Y mi mundo te hace trizar Y mi mundo te hace trizar Más largo Türkiye Y la más larga que ha dado En un programa de televisión mexicana En un programa de televisión mexicana En otro rollo No se despeguen ¡Gracias!